La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo asegura que la falta de lluvia no va a afectar la producción ni el costo de la leche en ese país. Veamos cuál es la opinión de los productores. Ariel prácticamente creció en el campo. Tiene 400 cabezas de ganado, de las cuales 100 son ordeñadas diariamente. Vende al acopio 1.200 litros al día. Asegura que Nicaragua produce alrededor de 5 millones de litros de leche diarios. Ha pasado a ser en Centroamérica el principal país exportador de lácteos. Hace unos años Costa Rica, ahora Nicaragua y Nicaragua en el desempeño, por decir así, de los países en su sector lácteo. Nicaragua es uno de los cinco países en el mundo que ha crecido más rápidamente en exportaciones de lácteos en los últimos años. Según datos de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, en el país existen a nivel nacional alrededor de 125.000 productores de leche. Solo en este acopio reciben 15.000 litros diarios. Hay una de cajón que es obligatoria para cada uno, por pichinga, de la que traen los productores. Esa leche, nosotros, si nos da positivo, es la prueba de alcohol, si da positivo, nosotros la sacamos y la vendemos para queso. La que da negativo, esa la enfriamos y la vendemos a la planta a la que le mandamos la leche. Y en laboratorio hacemos cuatro o cinco pruebas más, reductasas, si es titulable, determinación de bicarbonato, si viene adulterada con agua. Entonces esas pruebas se hacen de laboratorio. Rosa compra diariamente leche y prepara distintos tipos de quesos artesanales. Vende al día más de 40 libras. Las mejoras de su casa y los estudios universitarios de los hijos son parte de los beneficios que ha logrado gracias a su negocio. En mi economía, dependo de mi leche que yo compro, porque me siento agradecida, pues, porque ya, y si no fuera eso, no tuviera de qué echar mano. Bueno, yo soy de ocultora también, sí, mantengo mis cinco manzanas de terreno para cultivar en maíz, frijoles y todo eso. Pero mi trabajo es este. El sector lácteo genera al año un aproximado de 500 millones de dólares únicamente de producción en finca. María José Díaz, San José de los Remates, Nicaragua.